PSOE y Compromís han celebrado esta tarde asambleas extraordinarias donde han presentado a sus bases el acuerdo de gobierno. Compromís tendrá la tercera tenencia de alcaldía y gestionará las áreas de sostenibilidad y comercio, por lo que los socialistas tendrá las concejalías de mayor peso y por tanto más autonomía para gobernar. Buscábamos mayor autonomía para poder gobernar, la vamos a tener, pero también buscábamos una mayor estabilidad política y que los asuntos no sólo del día a día sino los de medio y largo plazo pudieran tener una estabilidad política dentro de este ayuntamiento. Con este acuerdo de gobierno entre partidos y socialistas esa estabilidad se va a poder dar y vamos a poder trabajando pensando en las mejoras para elche, pensando los proyectos para elche y pensando sobre todo en el bienestar y en la mejora de la calidad de vida de las licitadas y los licitanos. Los socialistas recuperan áreas como turismo y aguas, además de participación y transparencia, que según ha desvelado no llegaron a pedir desde compromiso. El acuerdo incluye hasta 27 puntos entre los que están de acuerdo en rescindir el contrato del mercado central o que la elección de los pedáneos vuelva a ser un nombramiento por parte del alcalde. Lo que tiene que ver con lo programático no han habido grandes escollos porque venimos de un gobierno de coalición donde se ha sembrado para ahora poder recoger. En el asunto del mercado central no ha habido problema porque nuestra posición viene clara. Nuestra posición era que y es que vamos a sentarnos con la empresa para renegociar una rescisión del actual contrato porque el actual contrato es inviable y reformular el proyecto del mercado central. En eso está de acuerdo compromiso y el partido socialista. La firma del acuerdo se escenificará este viernes a las 11 de la mañana en el claustro de la biblioteca de San José.